La 1 y 30 minutos de la tarde. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Cádiz Contigo, especial febrero de carnaval. Un día, este lunes 8 de febrero de 2021, pasado por agua y vaya tela como llovía esta mañana y el fuerte viento que teníamos aquí en nuestra capital. Bueno, pero nada va a impedir que nosotros estemos aquí para compartir la vida con todos ustedes y todo lo que suceda en ellas. Saludos muy cordiales como cada día de todo el equipazo que formamos cada día este, su programa Cádiz Contigo. De nuevo también nuestro agradecimiento, un día más, todo nuestro cariño a todos ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque hacen posible con su atención, con su fidelidad que nuestro programa El Palco del Falla siga siendo líder de audiencia, sigamos siendo trending topping, nada más y nada menos, por noveno día consecutivo. Y eso es gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Y esta tarde a partir de las 6 no se lo pueden ustedes perder una nueva jornada y ya será la décima. Hoy, hoy dedicadas las 3 horas al carnaval más allá de Cádiz, Cádiz. ¿A quién vamos a tener hoy con nosotros? Bueno, van a venir de Chiclana, van a venir del puerto de Santa María y de Barbate, de donde salieron grandes y grandes agrupaciones que formaron hito y siguen formando parte de la historia grande de nuestro carnaval de Cádiz. Y con nosotros va a estar Manolo Albaiceta, de la comparsa del puerto de Santa María, José Manuel Cardoso, de la de Barbate. Y también vendrán autores e integrantes de una chirigota maravillosa como es la de los Molina de Chiclana. Todo eso y mucho más a partir de este momento. Pero antes vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo, el catedrático José Antonio Hernández Guerrero, que hoy en su reflexión nos habla de una palabra, la palabra febrero. Adelante, José Antonio, cuéntenos. La palabra febrero. Febrero es para nosotros el mes del carnaval. Febrerillo es también el mes de los cambios del tiempo. El loco, el loco, ¿por qué? Porque ningún día se parece a otro o porque un día es peor que otro. Abrígate por febrero con dos capas y un sombrero. Un ratito al sol y otro al bracero. Febrero es también el mes del amor romántico. Pero no porque el día 24 es la festividad de San Valentín, sino porque es el mes del romanticismo. Porque en este mes nacieron sus más importantes representantes. Como por ejemplo, el francés Víctor Hugo, que nació el 26 de febrero de 1802. Y el español Zorrilla, autor del drama romántico Don Juan Tenorio, que nació el 21 de febrero de 1817. ¿Cuál es el origen, me preguntan algunos, de la palabra febrero? Algunos autores opinan que el nombre de este mes tan corto, tan lluvioso, tan inestable, tan bullicioso y tan loco proviene de la palabra latina febris, fiebre y esta del verbo latino fervere, que en castellano dio hervir. Lo justifican explicando que febrero, el mes de las vacaciones blancas, de la nieve y del carnaval, el mes en el que se prepara el campo para fecundarlo con la siembra de la primavera y en el que varias hembras de animales domésticos comienzan a parir, es el mes en el que la sangre hierve. Pero no, el nombre de febrero proviene de februarius, el mes de las penitencias y de los sacrificios, el tiempo en el que se hacían las purificaciones en Roma. Recuerden que februa era la diosa de las purificaciones y de los muertos y se celebraba entonces allí en Roma lo que se llamaba februaris para lograr que los dioses trataran a los difuntos de una manera benévola. Julio César estableció que el año constaba de 365 días y cerca de un cuarto de hora más. Para corregirlo, instituyó un año disiesto cada cuatro años. Ya sabemos que la palabra disiesto procede del latín bisextus. Buenas tardes. Buenas tardes, querido profesor. Hasta mañana. Bueno, pues ya lo saben, el 14 de febrero, día de San Valentín, pero no es el más romántico del año por eso que también, sino porque nacieron dos grandes, como decía nuestro querido profesor Víctor Hugo, el francés Víctor Hugo y el gran romántico español Zorrilla. Bueno, pues no se acostará sin saber cada día una cosita más. Y ahora, como cada lunes, vamos a recibir con los brazos abiertos al secretario provincial de Facua, Cádiz, Jesús Yesa, que hoy nos va a hablar. Presten muchísima atención porque si a ustedes le están pasando algo igual o parecido a lo que le ha pasado a esta persona, escuchen con atención. Una persona hereda de su padre una deuda de 10.000 euros y el banco acabó obligando a devolverle al usuario de Facua, no a que él tuviese que dar 10.000, sino que le tenía que devolver el banco 18.000 euros. Nada más y nada menos. ¡Qué alegría más grande, Jesús! Muy buenos días. Sí, buenos días. Pues sí, la verdad que es una satisfacción y sobre todo para el beneficiario, para este socio de nuestra organización, pues obviamente una gratísima noticia. Gratísima noticia que tenemos que decir, porque también entiendo que es importante que nos saquemos a la palestra, que esto ha sido un fruto de una lucha que empezó contra la entidad bancaria en el año 2015. Es decir, que esta persona lleva luchando con nuestra ayuda desde hace más de seis años, desde hace más de seis años pleiteando con la entidad bancaria. Pero bueno, en este caso, repito, estos tantos años que hemos estado de pelea, tantos años que hemos tenido que estar en la briga, por lo menos nos da la satisfacción, tanto a nosotros como a la organización que lo hemos defendido, como al propio usuario, de, como tú bien indicas, que no solamente haya tenido que pagarle al banco ni un solo euro de esa deuda que le reclamaba, que por cierto no adquirió esta persona, sino que lo adquirió concretamente su padre, sino que además el banco le haya tenido que devolver dinero. ¡Qué alegría más grande! Muchísimas felicidades, Jesús, a ti y a toda Facua. ¿Y cuáles son, para esas personas que nos estén viendo en este momento, cuáles son las características de esta tarjeta y qué debemos tener en cuenta? Las tarjetas revolver son aquellas tarjetas en las que el dinero que vamos disponiendo de la misma, bien porque realicemos compras y la utilicemos a tarjeta de crédito, es decir, cuando pagamos con una tarjeta de crédito no estamos pagando con un dinero que es nuestro, sino que estamos pagando, como su propio nombre indica, con un dinero que una entidad bancaria, que es una entidad de financiación, nos concede en forma de crédito. La característica que tienen estas tarjetas revolving es que esas compras, esas disposiciones de dinero, porque también se nos da la posibilidad de ellas, de sacar dinero en metálico a través de los cajeros automáticos, pues los intereses que se van acumulando se van sumando a las cantidades que vamos utilizando de ese crédito que nos pone el banco. ¿Cuál es el problema? El primer problema que tenemos con esta tarjeta es la absoluta falta de información por parte del usuario. Y en este sentido, la primera recomendación, tal y como tú nos indicas, es que los usuarios, antes de utilizar este tipo de tarjetas, deben de tener conocimiento de los altísimos intereses que las entidades bancarias aplican cuando se utilizan. Y, por lo tanto, antes de recurrir al uso de este tipo de tarjetas, y somos conscientes desde Farqua, porque obviamente estamos a pie de calle y nos trasladáis como consumidores, pues el problema es que en muchísimas ocasiones el tirar de tarjetas de crédito no se hace para darse un capricho, para irse de viaje, para comprarse cualquier aparato de tecnología, sino que en muchísimas ocasiones se tira de la tarjeta de crédito porque no hay más remedio. Pues bien, incluso en esas ocasiones tenemos que ser muy conscientes del interés tan importante y de lo caro que este tipo de operaciones nos salen. Y, por lo tanto, repito, deberíamos de exclusivamente utilizar este tipo de tarjetas para cuestiones que sean de extrema necesidad, o por lo menos para compras que no podamos demorar en otra época en la que podamos pagarla con nuestro dinero constante y sonante y no con el dinero que nos dan al banco. Y, por otra parte, la segunda recomendación, y con esto termino, es muy importante, es que, al igual que le ha pasado a este usuario, son muchísimos los consumidores que, como consecuencia de la crisis que padecimos en el año 2008, que todavía yo me atrevería a decir que venimos acarreando consecuencias, y también me temo que, como consecuencia de la crisis que ahora estamos atravesando por consecuencia de la epidemia de COVID-19, pues probablemente se van a obligar a utilizar este tipo de tarjetas. Antes de hacerlo, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos derecho a pedirle a la entidad bancaria que nos aporte una copia del contrato y, sobre todo, que nos diga cuáles son los intereses que nos están aplicando. De tal manera que, si vemos que los intereses que nos están aplicando superan el 20%, y digo el 20% porque en las diferentes sentencias, como, por ejemplo, esta que ha recaído sobre el procedimiento que hoy estamos abordando de nuestros socios, pues superan esa cantidad, pues probablemente el banco esté incurriendo en lo que se denomina usura. Y, por lo tanto, en este caso, la normativa establece que pudiera ser que el usuario solo se viera obligado, si la entidad bancaria incurre en ese procedimiento usurero, a devolver exclusivamente el dinero que haya cogido a cuenta de la entidad bancaria, a cuenta del crédito, pero que no tenga que pagar ni comisiones ni intereses. Y, por lo tanto, repito, los fundamentales están muy bien informados y, obviamente, en caso de duda, conseguir el asesoramiento especializado bien de una asociación como nosotros o incluso de algún profesional de derecho que nos pueda ayudar también en esta materia. Que esto, Jesús, si estoy mal informada, tú me lo rectificas. Fallece el padre, el padre había estado pagando su cuota, que creo que era de 60 euros al mes. El hijo se acerca a la entidad financiera, pide el contrato, cosa que no le dan y, entonces, cuando se pone en contacto con vosotros, con Facua, ¿no? Evidentemente te lo has contado con total exactitud. En este caso, además, se da la circunstancia que ni siquiera esta persona, esta persona a la que hemos tenido que representar en esta reclamación, haya sido la persona que adquirió la deuda, sino que esa deuda le vino en esa herencia –y yo por lo de herencia en este caso lo ponía entrecomillado– de su padre, que era el que había contratado la tarjeta, que era una persona mayor que, obviamente, tal y como ha quedado demostrado este proceso, no tenía ni puñeterísima idea de los intereses que le estaban aplicando al que no se le había informado. Y esto también es muy importante porque, precisamente, los tribunales de justicia, aparte del interés que le apliquen en este tipo de operaciones de crédito, también tienen que tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso. Es decir, no es lo mismo que un señor que sea economista y, por lo tanto, tenga unos conocimientos más que suficientes de esta materia, sea el que contrata una tarjeta de crédito, que en otros casos, como en el caso de nuestro socio, en el que su padre, que era una persona que no tenía ni siquiera una educación básica, que era una persona, además, mayor cuando realizó la contratación, pues realmente se pensaba que ese dinero que estaba gastando con esa tarjeta de crédito, pues, simple y llanamente, pues, con devolver lo que había gastado, pues, que la deuda quedaba saldada. No solamente eso, sino que, además, no se le informa de los intereses, no se le aporta el contrato. Además, en este caso, la deuda la adquiere con una entidad que después traspasa esa deuda a otra entidad distinta. Y, por lo tanto, repito, todas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Y lo más importante, y aprovechando esta oportunidad que nos dais en Onda Cádiz, decirle a esas personas que se encuentran ahora mismo con agobios por parte de entidades bancarias, que le están reclamando cantidades muy importantes, en la mayoría de los casos, por deuda de tarjeta de crédito, que no le estamos diciendo desde Facua, ni muchísimo menos, que esa deuda vaya a volar, ni que, en todo caso, le vayan a ocurrir, como en el caso extremo de este socio nuestro, en el que, repito, no solamente no ha tenido que pagar dinero, sino que, además, el banco le ha tenido que pagar dinero a él, por desgracia no le decimos que eso se vaya a producir en todos los casos. Pero lo que sí le podemos asegurar, o lo que sí le recomendamos, es que, repito, no es lo mismo deberle a un banco 10.000 euros que deberle 5, que deberle 3. Y, por lo tanto, que deben de exigir el contrato, que deben de exigir el listado de movimiento donde se vea cuáles son los cargos que se han producido con respecto a esa tarjeta de crédito, cuáles son las comisiones, cuáles son los intereses, porque, repito, probablemente, en el peor de los casos, la cantidad que realmente tengan que pagar a la entidad bancaria pudiera ser bastante inferior a esa cantidad que el banco le está reclamando que le pague. Por no decir ninguna, o tenerse lo que devolver, cosa que no esperaba el cliente. Bueno, este cliente, hay que decir, que no recibió contestación ninguna de la entidad financiera, se volvió a presentar para solicitar una negociación para reducir precisamente las cuotas mensuales que tenía que abonar y se fue automáticamente a Facua. Primeramente le dijeron que se lo rebajaba a 6.000 euros, ¿verdad, Jesús? Efectivamente. Y ya definitivamente nada le tuvieron que devolver. No tuvo que pagar absolutamente nada. Evidentemente, pero repito, uno de los aspectos negativos, repito, que la historia tiene en este caso es un final feliz, no felicísimo, pero repito, ha sido una historia, una lucha, que empieza este hombre, como tú indicas, con total acierto individualmente, que ya después el hombre, cuando está desesperado, pues viene a que la ayudemos. Pero repito, aquí lo triste también que hemos tenido, que esta persona ha tenido que estar luchando desde el año 2015. Digo esto para que otras muchas personas que nos estén oliendo, que se ven en el proceso de este tipo, animarle a que, y recordarle que la justicia es lenta, pero segura, que es lenta, que es lentísima, pero que merece la pena, porque, repito, lo que es nuestro derecho, muchas veces, por desgracia, no tenemos más remedio que acudir a la vía judicial y que tener que aguantar por el retraso que tiene este tipo de trámite, pero que al final, repito, si tenemos derecho, la justicia nos va a dar la razón y, por lo tanto, que es lenta, pero segura. Total confianza, señoras y señores en Facua y ponerse en manos de los grandes profesionales que para eso lo han estudiado y están ahí, a pie del cañón, tarde, pero se coge seis años, pero ha merecido la pena. Y, bueno, Jesús, felicidades ante todo por ese magnífico trabajo. Y en este mes de febrero, de febrerillo, el loco, como se le suele decir, ¿cuáles son los temas que nuestros vecinos y vecinas están llevando a Facua, a Cádiz? ¿Cuáles son los problemas que tienen nuestros gaditanos y gaditanas? Fundamentalmente, seguimos batalgallando con el cierre de dentes y nos siguen llegando numerosos afectados que todavía, aunque la clínica ha anunciado que va a reanudar la actividad, siguen muchos los que siguen asistiendo porque nos dicen que están teniendo problemas para reanudar los tratamientos, que ni siquiera se les está reanudando los tratamientos, con lo cual, como ya hemos comentado, hemos tenido ocasión de comentar este mismo problema, es una batalla con la que llevamos luchando, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional desde hace varios meses. También se está produciendo un número importante de consultas. Ahora que están llegando los recibos de la electricidad y, como siempre, aquí el sempiterno problema con las empresas de telecomunicaciones, que, como también hemos tratado en otras ocasiones, pues, lamentablemente, sigue acaparando casi el 50% de las consultas, de las reclamaciones que atendemos por parte de los consumidores. Repito, algo que, no por repetitivo, deja de ser lamentable. ¿Muchos afectados en los casos de Denti aquí en Cádiz, Jesús? Pues nosotros estamos que estemos representando nosotros actualmente alrededor de 300 afectados y nos estamos refiriendo a la provincia de Cádiz. Es decir, multipliquen ustedes eso porque, obviamente, no estamos representando todos los afectados y algunos que, obviamente, me temo que todavía no habrán reclamado y algunos que lo estarán haciendo por su cuenta, pero, simplemente, nosotros ya hemos superado al número de 300 los afectados que estamos representando. Por lo cual, si eso lo multiplicamos o si tenemos en cuenta que las cantidades sumadas que hemos reclamado en el concurso de acreedores de esta empresa han superado el millón 300 mil euros, es decir, en la provincia de Cádiz, pues nos está dando un volumen, entiendo yo, cuantitativo de la gravedad de este problema tanto en el número de personas afectadas como en las cantidades. Hay que tener en cuenta que los tratamientos dentales, por desgracia, no son baratos. Un tratamiento dental, por lo que nosotros estamos viendo precisamente en este tema, pues la media de estos tratamientos ronda los 8.000 euros. Bueno, pues me dijeron lo que es para una familia embarcarse en una operación de 8.000 euros, repito, de media, es decir, una operación importantísima. Que normalmente se suele pagar la mitad o casi las tres cuartas partes de lo que cuesta, ¿no? Vamos, ya esto repito que ya sería harina de otro costal, lo que está claro que tanto 30 como que los tratamientos dentales, por desgracia, no son baratos y no son asequibles. Las familias, los afectados, no se meten, porque, repito, estamos hablando de un tema de salud, también tendríamos que hablar y algún día tendremos que analizar por qué el sistema sanitario público no cubre los tratamientos de salud que son necesarios, no me estoy refiriendo a que uno tenga la boca más bonita ni que uno tenga los dientes blanquísimos como un actor de olivo, sino me estoy refiriendo a aquellas operaciones que son necesarias para la salud, no entendemos por qué eso queda fuera de la cobertura del sistema sanitario público y eso es lo que encarece este servicio. Por lo tanto, que una persona se vea obligada a meterse en un tratamiento en el que se va a dejar ocho o nueve mil euros y se encuentre con de golpe y por raso, con que la empresa cierre, que no le presta servicio y que, además, la entidad bancaria le está reclamando el pago de esos préstamos que suscribió por una situación dramática y, por lo tanto, repito, es sin duda alguna el tema que más nos está ocupando desde finales del año pasado y, aprendiendo lo que tú me indicabas, pues es lo que seguimos bregando ahora de una manera especial en lo que llevamos del año 2021. Tratamiento sin terminar y el dinero ya dado. Bueno, y en cuanto le hemos tocado hace muy poquitos días en nuestro programa en Cádiz Contigo esos cortes de electricidad, esa falta de energía en el suministro a tantos y tantos vecinos y vecinas en muchos puntos de nuestra provincia. ¿Cómo va este problema, Jesús? Bueno, en este caso lo primero que tenemos que decir porque estamos hablando en Cádiz que precisamente no es un tema como dimos hoy de Cádiz Capital porque aquí tenemos una empresa distribuidora que no es Endesa que es precisamente con la empresa con la que estamos teniendo problemas como tú dices en diferentes municipios en uno de ellos pues en esta barriera de Medina Sidonia con la que precisamente gracias a este programa pudimos contactar con los vecinos. Tenemos que decir que inmediatamente después del encuentro que mantuvimos en este mismo espacio con la presidenta de la Asociación de Vecinos del Berrueco al día siguiente contactamos con ella hemos presentado ya una denuncia como Asociación de Consumidores ante la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía solicitando que se pongan las medidas oportunas que se inste que se obliga a la empresa distribuidora a cumplir con el compromiso que tiene de mantener un suministro de calidad a estos vecinos también le hemos facilitado a los vecinos de esta variada de Medina la forma en la que tienen que presentar individualmente denuncias para que la administración sea consciente del número de afectados que se están viendo perjudicados por esta actitud de la empresa suministradora y al mismo tiempo la propia presidenta de la Asociación de Vecinos también le hemos recomendado que pongan conocimiento como Asociación de Vecinos como representante directa de estos afectados que pongan conocimiento del defensor del pueblo andaluz esta situación si en los próximos días esta no se resuelva y repito en eso estamos y por lo tanto aprovecho para agradecerte esta toma de contacto que nos permitiste porque entiendo que estamos estamos consiguiendo un tema del que no nos habíamos tenido un conocimiento directo pues estamos consiguiendo por lo menos intentar ayudar a los vecinos para que salgan de esta situación lamentable que como dije en su programa por desgracia no solamente afecta a estos vecinos de Medina sino que afecta a la barriada de San Roque afecta a la barriada de Tremujena afecta al municipio de Porto a diferentes municipios de nuestra provincia a muchísimos además los vecinos se creían que los electrodomésticos estaban averiados y comenzaron a tirar los electrodomésticos pensando de que ya no valían y no era cuestión de avería ni que los electrodomésticos ya había que renovarlos sino un técnico le midió los voltios que llegaban a las casas y vieron que tenían contratados 220 por ejemplo y solamente le llegaba 160 la calidad del suministro las empresas distribuidoras tienen la obligación de tener un suministro constante y obviamente de que te llegue la potencia que uno tiene contratada porque repito es que incluso esa tensión si no es constante puede provocar la avería es decir no es que ya yo crea que esté averiado que finalmente si la tensión no llega en condiciones de calidad finalmente puede estar provocando una avería en el aparato tanto si se sube la tensión como si se baja la tensión como si esta no se mantiene constante repito ya no es que nos dé la impresión de que el aparato no funciona bien es que se puede cargar el aparato claro estamos hablando que lo mismo se puede cargar un ordenador que vale 700 euros que se puede cargar un frigorífico que vale 800 euros que se puede cargar una lavadora que vale 700 euros que se puede cargar un teléfono móvil es decir que estamos hablando que no es que afecte que puede afectar a cualquier tipo de aparato aparatos que obviamente en muchísimos casos son aparatos que cuestan muchísimo dinero en algunos casos que son aparatos de uso esencial como puede ser una lavadora o puede ser un lavavajilla o un frigorífico claro que sí nos contaba esta vecina de Medina Sidonia Amalia Quero que para calentar un café que normalmente se tarda un minuto se tiraba cinco minutos esperando que se calentara el café ahí solamente un ejemplo de lo que está ocurriendo y luego la factura de la luz a final de mes cuando tiene que emplear más tiempo del que necesita pues obviamente en el momento que el suministro no tiene calidad dicho no puede tener obviamente al tener un mayor consumo obviamente esto se le puede ver reflejado es decir precisamente por eso la ley obliga a las empresas distribuidoras a tener un consumo constante tener un consumito de calidad y además incluso establece en unos parámetros cuáles son las oscilaciones máximas que pueden producirse en ese consumo porque obviamente el consumo eléctrico una de las características que tiene es que obviamente puede verse afectado por determinadas circunstancias incluso climatológicas que pueden provocar subidas y bajadas de la tensión eléctrica repito pero no en este caso porque en este caso no estamos hablando que haya sido un fenómeno atmosférico el que esté provocando esos problemas en la tensión del suministro sino lo que estamos hablando como señalaban los propios vecinos es que las empresas de distribución a la hora de mantener digo las empresas de distribución las grandes digo las grandes porque aquí en la provincia de Cádiz hay 11 empresas de distribución pequeñitas que en este sentido curiosamente son por las que menos problemas tenemos de este tipo o sea que el problema lo tenemos con la gran distribuidora en la provincia de Cádiz que es en de esa distribución por lo tanto repito precisamente por eso se le establece esa obligatoriedad de invertir de tener una calidad en la distribución del suministro y nosotros lo que venimos denunciando es que lamentablemente parece ser que las empresas distribuidoras tanto en este como en otras provincias que hay otras empresas que no son en de esas pues lamentablemente a la hora de realizar las inversiones están teniendo en cuenta más sus beneficios económicos que las necesidades de la ciudadanía de tal manera que están aumentando las inversiones en aquellas ciudades grandes Cádiz, Jerez, Alecira, Sevilla nuestra provincia que son las que ellos obviamente tienen un mayor número de clientes y por lo tanto un mayor número de beneficios y los demás no les interesa claro pues Jesús Yesa secretario provincial de Facua gracias por estar pendiente y por dar solución a los grandes quebraderos de cabeza de nuestros ciudadanos y ciudadanas hasta el próximo lunes encantado de haber estado con vosotros hasta siempre y ahora señoras y señores nos quedamos con una pincelada con un retazo de la historia del carnaval uno de los intentos por prohibir los carnavales fue el bando municipal del 20 de febrero de 1816 en el que se prohibía de manera total la celebración de las fiestas carnavalescas pero esta medida no tuvo ningún éxito la primera agrupación de la que se tiene constancia es cuadrilla de gallegos que data del año 1821 durante aquel año el gobernador de Cádiz que era Cayetano Valdés dio el visto bueno para la celebración de un máximo de seis bailes públicos de disfraces y de máscaras estos bailes fueron regidos por un estricto reglamento para evitar los excesos este carnaval tuvo que ser uno de los mejores de la época porque no se produjeron disturbios ninguno y el bando municipal del 30 de enero de 1833 bando a cargo del gobernador José Manso también especificaba las restricciones y como novedad aquello que estaba permitido en el bando del 4 de febrero de 1834 por Pedro Nolasco se recuerda a bandos anteriores pero destacaba la no prohibición de las máscaras y de mediados de este siglo del siglo XIX proviene la costumbre gaditana de pedir alguna invitación o algunas monedas por parte de las agrupaciones tras cantar sus coplas desde la tacita de plata señoras y señores viviendo y disfrutando este febrero de carnaval tan atípico verdad pero aquí estamos con la esencia de nuestra tierra y de nuestra gente con todos ustedes cada día y ahora vamos con los cuplés otra de las coplas de nuestros carnavales el cuplé es una pieza común a todas las agrupaciones todas las agrupaciones deben de cantar dos cuplés debe ser una composición original y claro tiene que tiene que cantar dos cuplés terminados por el estribillo en cada pase y hay que decir también hay que recordar que salvo en los coros que no es obligatorio los cuplés van enchampelados que quiere decir que van unidos es la parte del repertorio más valorada en la chirigota el cuplé y el estribillo sirve como terminación de los cuplés y puede variar de un cuplé a otro lo interpretan todas las agrupaciones Cádiz contigo especial febrero de carnaval recordando algunas de las actuaciones en estos últimos días del palco del falla en directo y en vivo cada día a partir de las 6 de la tarde el palco del falla por décimo día consecutivo seguimos siendo trending topic que se dice pronto y a qué va dedicada esta tarde a partir de las 6 nuestro palco del falla pues preste muchísima atención porque va a estar dedicado al carnaval más allá de Cádiz Cádiz y eso qué quiere decir un recorrido por algunas de las agrupaciones históricas que dejaron huella que marcaron hitos que nos dejaron su impronta y muchos momentos de gloria en el carnaval gaditano como por ejemplo la chirigota de los Molinas de Chiclana o la comparsa de los Majaras del puerto de Santa María o aquella formidable comparsa que esperábamos con tantísimas ganas cada año cada vez que llevaba el concurso de agrupaciones carnavalescas y nos llegaba desde Barbate nos Molina Manolo Albaiceta y José Manuel Cardoso esta tarde en el palco del falla tarde de mucho disfrute y de mucha nostalgia carnavalera la de este lunes así que señoras y señores no se lo pierdan y ahora vamos a recordar las coplas de Joaquín Quiñones que son eternas que nunca van a pasar de moda y al que estuvo dedicada parte del palco del falla de la séptima jornada vamos a recordar esa preciosa voz de Fali Ramos que estuvo cantándonos el pasado viernes desde el escenario del gran teatro falla un pedazo de paso doble de los vikingos del año 2003 de nuestro gran Joaquín Quiñones con una guitarra y con la voz cascada él nos cantó y nos dio de esa manera una vuelta en el corazón adelante con una guitarra y la voz cascada él me lo cantó tocaba y miraba como si buscara en mí la emoción había puesto el arma porque una comparsa quería llevar y ese paso doble que en los mostradores se canta el compás si es de chirigota o si es de comparsa y usted me dirá silencio 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 que esto es caí caí si no se te levantar bello esto es lo que hay hoy hoy quiero vestir a mi letra con notas de antaño quiero cantar como cuando era un niño poniéndole sentimiento y cariño que todo se pierde la rivalidad con cuatro acordes y dos carabatos y el paso doble del tres por cuatro con nada en el mundo se puede comparar qué maravilla amigos míos Fali Ramos que nos llegó desde Huelva para cantarnos este pedazo de paso doble bueno fin de semana intensísimo de emoción de recuerdos de historia de nuestro carnaval y precisamente con sus protagonistas con nuestra hermosísima gente en directo desde el gran teatro Falla con nuestros compañeros Enrique Miranda y Miriam Peralta en el que este pasado sábado disfrutábamos en la octava jornada del palco del Falla que estuvo dedicada a director de directores un recorrido lo disfrutamos acuerdan ustedes por la trayectoria de los directores del carnaval gaditano que están en activo tuvimos la suerte de disfrutar de algunos de ellos nada más y nada menos que de Ángel Subiela director de comparsa Ángel Gago de cuarteto o Rafael Velázquez director de auténticas hermosas comparsas que nunca 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 olvidaremos y ayer domingo fue otra jornada de infarto y de muchísimo pellizquito en el corazón fue la novena jornada de auténtica antología recordando los grandes cajonazos que no han sido poco en la historia de nuestros carnavales ayer estuvieron en directo desde el palco del Falla nuestros queridísimos y admiradísimos Vicente Lázaro Lali director de inolvidables comparsa también nuestro queridísimo y simpatiquísimo Juan Manuel Braza el Cheri cuantos momentos históricos con sus formidables y maravillosas chirigote y con cada uno de los intérpretes de su chirigota y también estuvo nuestro queridísimo autor de comparsa al que también queremos muchísimo de comparsas eternas de coplas maravillosas como es David Márquez Carapapa nada más y nada menos bueno pues todo eso ha sido este pasado fin de semana y ahora vamos a escuchar no presten muchísima atención a los datos estadísticos de actualizaciones de este fin de semana porque se dice pronto escuchen los datos nuestro programa en directo desde el gran teatro Falla el palco del Falla tuvo en las redes sociales y en los medios digitales 125.333 reproducciones que se dice pronto espectadores únicos en nuestro canal youtube Onda Cadiz Carnaval se alcanzó la cifra de 53.200 espectadores ahí es nada siendo la media de retención de audiencia de 16 minutos con 21 segundos en lo que se refiere a televisión tradicional los datos de la jornada de ayer arrojaron unas visualizaciones en nuestra provincia agárrense fuerte de 182.832 personas ahí es nada datos que provienen conjuntamente de TDT y de la plataforma Vodafone otro gran éxito de esta programación que su radio y televisión municipal les está ofreciendo cada día a partir de las 6 de la tarde no se lo pierdan desde el pasado 30 de enero y ante la suspensión ya lo saben del concurso de agrupaciones carnavalesca por todo lo que tenemos encima recordamos y les agradecemos que gracias a su atención somos por noveno día consecutivo Trending Topi todos los días a nivel nacional ocupamos el puesto número 1 de Twitter somos Trending Topi por el noveno día consecutivo y eso es gracias solo y exclusivamente a todos ustedes y le vamos a dedicar ahora a todos ustedes por su atención y por su fidelidad bueno otra de los momentazos maravillosos de este pasado fin de semana vamos a quedarnos con un trío de ases con el trío de un hombre con más compás con más salero y con más gracia que nadie Manolín Galvez seguimos redescubriendo seguimos aprendiendo de algo tan nuestro como el carnaval de Cádiz y un ole muy grande a lo que pusieron en el escenario en las tablas del Gran Teatro Falla este trío el trío de Manolín Galvez con todos ustedes gracias Y a taratarara... Con sus ojitos dice que ya no es de aquí Tan rajadito como si viviera un sueño Se la trajeron desde cerca de Pequín Y en su curita no venía ni un muñeco Está creciendo y hay que verla disfrutar Sin ser consciente de la suerte que ha tenido Ya que su piel no desentona en un lugar Donde se rinde todo un culto al amarillo Ella es amarilla, amarilla Como luna clara Ella es doradita como la arenita Aunque llena su marita cuando juega por la playa Ella es amarilla Igual que su equipo Y su camiseta siempre lleva puesta La tarde de los domingos Si ella viene de una tierra Donde diverso la siente Voy a mirar en la carreta El sol que se duerme En la china no lo sabe Despreciaron a un tesoro Y a quien cae a sus dos padres Los jueves de los ojos Los jueves de los ojos El compás de nuestra chirigota En un hombre viñero Un hombre con el soniquete Con el salero Gracioso de nuestra tierra De nuestro cai De nuestra alma Es uno de los que mejor personalizan La gracia, el salero Y el soniquete De la chirigota Y del 3x4 Nuestro grande Entre los grandes Manolín Galvez Y acompañado también De otros no menos grandes De nuestra fiesta Como son Manolito, Lupi, Peli A la guitarra y esquí Qué bonita ¿Verdad? Esta copla que hemos escuchado Bueno, pues vamos a seguir adelante Siempre disfrutando De nuestra esencia Y de las voces De nuestra gente Que más que voces Son el latido del corazón Y de su alma Vamos ahora a hablarle De una campaña de carnaval Preste muchísima atención El Ayuntamiento caditano Pone en marcha Una campaña Para celebrar El carnaval 2021 Desde la responsabilidad A partir de este próximo jueves 11 de febrero Se va a habilitar La web Conservalasganas.cadiz Donde subir fotos Cantar coplas Y mandar mensajes Relacionados con nuestra fiesta Y cómo están ustedes Viviendo este carnaval Tan atípico Además de encontrar Archivos Pueden encontrar Archivos históricos De la fiesta grande De nuestra tierra La delegación De juventud También va a organizar El segundo fin De semana de carnaval Una quincana virtual Y un concurso De disfraces En el que Se participará Subiendo fotos Con todos Los permisos Requeridos A partir de este jueves Apunten Tomen nota Al portal www.conservalasganas.cadiz.es Los premios Serán canjeables Por vales Para gastar En el comercio local Una forma también De incentivar Las compras Que tan falta hace En el sector Tantísima falta hace Una importante iniciativa Que se suma A la programación De esta casa La suya Onda Cádiz Radio y Televisión Y recordamos Que el palco Del Falla Ha registrado Durante este fin De semana No nos cansamos De repetirlo Más de 125.000 Reproducciones En plataformas Digitales Y solo este domingo Más de 180.000 Por los canales De televisión En toda nuestra provincia Y ahora nos vamos A ir Con otra Actuación Importantísima Este pasado fin De semana En directo Y en vivo En las tablas Del gran teatro Falla Y en nuestro programa El palco Del Falla Fali Ramos Muy pero que Muy bien Acompañado En esta ocasión Con Joaquín Linera Cortés El niño De la Leo A la guitarra También con Lucas Y con Leo Dedicando una copla Joaquín Quiñones Que lleva ya 50 años Hace ya 50 años Que puso La primera agrupación En las tablas Del gran teatro Falla Y ya lleva Siete años Retirado Un poeta gaditano Al que este pedazo De grupo Le dedicó Esta pedazo De copla ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sentado en la orilla Del mar Jugaban dos niños En la playa Con su sonrisa celestial Sus cubos Y sus palabras ¡Gracias! Hoy no vamos a construir Castillo con torres de arena Le vamos a hacer A mamá El piso Que no le dan Y con el que tanto sueña Le vamos a poner un barco Pa' que al fresquito Se siente Una cocina chiquita Y un cuarto Baño decente Nuestro dormitorio aquí Y en esa esquina Su arcoba Pa' que ella pueda dormir Sin tenerse Sin vivir Que no mate Una escallola Cuando le íbamos a decir Si a ella le gustaba así Todo se lo lleva una ola Amén Amén ¡Qué maravilla! Señoras y señores Se nos acabó el tiempo En un abril y cerrar de ojos Un día más Bueno pues Nos vamos a despedir Tal como comenzábamos Con ese hermosísimo Paso doble Con el que comenzábamos El programa De la comparsa Del año 2003 Los vikingos De nuestro gran Joaquín Quiñones Que por cierto En los mensajes de los Twitter Que salían en directo En el palco del Falla Todo el mundo pedía Que fuera pregonero Del carnaval Ojalá Que sea algún año Pregonero del carnaval Nos vamos con esta hermosísima voz De Fali Ramos Hasta mañana Pero esta tarde No se pierdan a las 6 El palco Desde el Falla Ya lo saben ustedes Hoy dedicado al carnaval Más allá De Cádiz Por ejemplo El puerto de Santa María Barbate Y Chiclana Hasta mañana Disfruten No se pierdan No se pierdan No se pierdan Gracias.